Na-na-na-e, na-na-na-o, na-na-na-e, na-na-na-e Siento que la me acalora, la veo bailando la negozola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Siento que la me acalora, la veo bailando la negozola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Na-na-na-e, na-na-na-o, na-na-na-e, na-na-na-e Baby, tú tienes algo, algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves, sexy mami Me provocas y me entras más ganas a mí De jalarte por el pelo y besarte por el cuello Ay, bebé, no tengas miedo, quítate la ropa Lo paso por paso y pésame en la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo